Ya llegó, ya llegó, la pa' 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 los gitanos Ya llegó, ya llegó, ya compas vamos bailando Ya llegó, ya llegó, la pa' 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 los gitanos Ya llegó, ya llegó, ya compas vamos bailando Lleva a listo el infierno, ya compas del infierno Se llegue a los barcos, se llegue a los euros Lleva al inca del infierno, se llega al apago, se lleva al vuelo Ya llego, ya llego, la puesta pa' los gitanos Y pa' el 26, los gitánicos empezamos, y pa' el 26, saltamos y bailamos Y pa' el 26, los gitánicos empezamos, y pa' el 26, saltamos y bailamos Suenan las campanas de la cátedra, el rey de los galles nacido en un fortale Suenan las campanas de la cátedra, todos los gitanos bailan a sonar Suenan las campanas de la cátedra, todos los gitanos bailan a sonar Ya llego, ya llego, la puesta pa' los gitanos Ya llego, ya llego, la puesta pa' los gitanos Ya llego, ya llego, la puesta pa' los gitanos Ya llego, ya llego, ya con fuego vamos bailando Que malito el infierno, que malito el infierno Que llega al apago, se lleva al vuelo Que malito el infierno, que malito el infierno Que llega al apago, se lleva al vuelo Ya llego, ya llego, ya llego, la puesta pa' los gitanos bailan a sonar